hola muy buenas a todos cómo están espero que muy bien presento un nuevo vídeo el farming simulator 2019 no he jugado mucho a esta saga de farming simulator me pareció interesante traerlo al canal este voy a empezar por los tutoriales porque no tengo ni idea de nada absolutamente nada primero está estamos claro iniciar iniciamos tutorial lección de hoy aprenderás sobre la tierra agrícola arable para producir cultivos y tres cosas obligatorias labrar sembrar cosechar vamos a empezar por labrar la idea de la tierra antes antes de empezar a sembrar tus cultivos para esta tarea necesitará un territorio cultivador primero observa la zona y vea el tractor ya lo tengo enfrente bla 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 ok hoy se mueve lento el mouse no quiero las opciones creo que no se puede acá aquí creo que no se puede los tractores son necesarios para tirar volquetes y herramientas sube te este es el pedal de acelerar ya habrás visto un volante antes no es fácil tienes que acoplar el contrapeso cultivador en primer lugar levantan a este pequeño contrapeso negro que tienes delante y acóplalo al tractor como tienes dos herramientas acopladas puedes alterar entre días cuando las necesites en el plano del tractor situado en la parte inferior derecha puedes ver la herramienta activa en este momento selecciona el cultivador de la parte de detrás despliegalo y bájalo al suelo y luego sube y baja por el camino tan recto como puedas cambiar selección de herramienta, desplegar con la X, Y, V, subir o bajar herramienta despliegar el cultivador, bajar el cultivador lo despliego, lo bajo seleccionar la prueba ah despliegar 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 y ahora que hago se los plaxon que hago ahora voy a llenar la sembradora con el par de semillas que hay junto a él y luego haciéndola para poder plantar semillas por último, bájala al suelo la semilla la semilla, ¿verdad? la semilla ah, sí y ahí el botón se levanta quedo con esto ahora tengo que darme la vuelta ahí por ahí por ahí un poquito más y bajo esto ahora hacia adelante voy a hacer lo mejor posible mira, ahí me quedó una cuestión horrible ahí se me quedó espectacular ahora gira hacia acá y ahora hacia acá uy qué giro más perfecto, ¿no? uy, hace tiempo que no lo hago juego ¿es de 2016 creo que fue el último? o 2017, ni nada por ahí ¿por qué lo jugué? porque creo que es de la misma desarrolladora que hace este los juegos de los juegos de American Truck Simulator esas cosas ah, me quedó una parte chafa ahí me falta un poquito creo que me faltó esa parte esta parte de acá que se joda no importa, voy a no, bich ah eso es muy bien, ya sabes cómo era hablar ¿qué dije para plantarme las semillas? ok planteamos semillas bien, al abrir el suelo es aflojado por lo que está preparada para sembrar para esta tarea necesitarás un tractor y una sembradora sobre el tractor acopla las herramientas como habéis hecho antes entre el vibra bla 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 vamos para allá vale, no tengo que solamente acopla acá ahí está acopla todo primero primero llena la sembradora con el empale de semillas junto a él luego enciéndola para poder plantar semillas cuando lo has hecho vea el campo otra vez implementa algunas semillas de colza subir a la herramienta bajar a la herramienta llena la sembradora a ver rellenar sembradora ah, ese te llena de ahí abajito este se llenó ah, ese te llena de ahí abajito este se llenó este se llenó ah ah pero como se supone que se hace esto encenderse en la cadera ah, ah llegarse en la cadera evacuar despegar sembradora bajarse en la hora bajarse en la hora marcador de surcos descargar llenar el apero Estoy mezquillando de la pera, ¿cómo se hace saber? M Estoy desviando que no se diera nada de esta cuestión Ah A ver ahí Me gasté acá, ¿cierto? Sí Encendemos Descargar Pero what, pero como de una hora así ¿Vale? Es que no sé cómo va esto, no sé cómo va esto Sin mano, sin mano A ver Levar siempre a verla La desniego La enciendo Ah, es simplemente avanzar Que soy estúpido Ahora sí entendí bien Debería haber avanzado un poquito más, pero bueno Me estúpidice Lo voy a hacer un poco Y ahora retrocedo Ahí, ahí Ahora, ok Estoy estúpido Que se viene todo de semillitas Ahora su vueltita No como la otra que fue una vuelta fail Ahora sí Vamos, empecemos Ya Me quedo semi-perfecto Vamos Vamos a dar una vueltita Ahora sí Ahí sí Ahí está Aprendí bien Aprendí bien No me quejo Dice Tutorial Pasa un tiempo Esto que es Ah, está listo para cosecharlo En carrera Mira el menú del mapa Para ver si hay algún campo Listo para cosechar Ah, puede tener más de uno Interesante Para eso también Necesitará un cosechero Combinado Una segadora La cosechera Combinado Con el grano Se operan los tallos Luego Puede defender el grano Entra en el vehículo Acoplar Apero ¿Dónde está el vehículo? ¿Es del vehículo? Me pregunto Que esto es de una máquina Así De grande En placer la cosechera Ingrinada Primero tenés que desplegarla Luego podrás ascenderla Así La segadora Automáticamente También Puedes subir y bajarla Normalmente si deseas Pero manténla abajo Para cosechar Ok Ok Acá Bien Desperar No sé si se va a comunicar Aquí es ¿Qué es? What? Ah Extender tubo Atos para atirar la tierra ¿No? Cuando se acumula mucha tierra Bajarse la tierra Desactivar Desactivar la tierra De paja No Descender calciadora Humida Ah Sí Esa es la La que se llena de tierra Esa es la que se saca Es la que Que funciona así ¿No? No Tiene 30 Activa de habilidades Baja Coma Y Es Es Lo 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 Extender tubo Left control Y Interesante Lo volvemos a pliegar Pero una cosa La guardé, ¿cierto? Es que, ¿no me va a aparecer el peor grueso puesto? Hildora del pajar Si se ve, si se ve Perdí cosecha por mi estupidez Si, un pésimo granjero Bajar Vale, nos pongo, seguimos peleando todo para afuera Si se ve, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí, para abajo y avanzamos. Esto es como que simplemente pasa por encima de la tierra, ¿no? No, no la dañé tanto. Ahí están pasando por encima de estas plantas dañinas. Ahora tienen que ser todas las plantas. Después pago ahí, juego una vueltita y ahí está la otra. Adrás, ganaste. Bajas. Se me van a dar todas las males aserradas acá. Bien. Vamos a tener que competir contra, aunque me pregunto cómo lo haría para no sacar de las otras plantas. A buenas puestas puede que se te olvide la hidrogracastante que a una escalada no puede eliminarlas. En ese caso, necesitarás utilizar un pulverizador para aplicar protección a las plantas. Tic, 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 tic. Procedemos. Acoplamos. Acoplamos el contrapeso. O. O. Oh, ya. Y salen. Tic, tic, tic. Tic, tic. Tic, 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 tic. Tic, tic. Tic, tic. No creo que me pase igual como va con lo otro, a ver, ahi... Desplegamos. Ah, no estoy gigante ya. A ver si está la mitad de eso afuera. Ahi... Y ahi... Hacia el frente. Estamos. Es enter. Aunque esto, mucha gente está en contra de esto por el tema de que son pesticidas, básicamente. Esto es... Apagamos. Wow. Debe decir que esto es eficiente. Ah, las plantas de colores son. Ah. No, no puedo hacerlo acá. Voy a desplegarlo. Voy a desplegarlo, digo. Voy a desplegarlo, digo. Porque si lo mantengo así... Me voy a ir a la pie. Me voy a poner en medio acá. Ahí. Eh... Colegua. Ahí estamos. Plegamos. Desplegamos, digo. Encendemos el pulverizador. Ahí se van muriendo las plantas malas. Deja esa montaña de las plantas buenas. No me quiero salir. Se han estropeado y descompondrán, porque me tengo que sentir que está más rápido. Genial. Aprenda a abonar tus campos para lograr el máximo rendimiento. Vamos ahora ya. Iniciamos. ¿Qué nos dan ahora? Wow. El modo más básico para mejorar el rendimiento de un cultivo es aplicando abono. Sentí una cosa extraña, pensé que un bicho, una araña, no sé. Ya la cosa. El modo más básico es mejorar el rendimiento de un campo de abono. Muchas formas de abonar los campos de cultivo sean como esta. Esparcidos de estiércol, cuba de purín, abonadora. El estiércol, disculpa, y el purín proceden de tus vacas y cerdo. El fertilizante artificial líquido, sólido líquido, se puede comprar en la tienda. Yo soy de los partidarios que utiliza más que nada el abono natural, ¿no? Aunque no hay mejor abono en este planeta que el abono de murciélago. Pregúntale a cualquiera que se dedique a la tierra o a alguien que sepa más que nada y les va a decir eso. El abono de murciélago sirve muy bien para los que son los cultivos y todo. Muy bueno. Esta versión te daremos acceso a todo tipo de herramientas. Sube a un tractor y acopla el contrapeso y la herramienta que desees usar. Bueno. ¿Cuál es el abono de...? Este es el abono natural. Se nota el tiro porque se ve café y debe leer a mierda. Acoplamos este. Vamos para acá. Si el agua así se ve atrás. Ah, de hecho sí. Va. Es necesario desplegar las herramientas. Se le conciende la y recorre el campo para esparcir el abono. Desplegamos. Va. Desplegamos. Digo. Y encendemos el espacio del abono. Sí. Vamos a ver. Hay hartas turcas para las plantitas. Harta. Está. Bien rico de ver lo que está. Bien rico de verlo acá. Bien. No se que ahora me diga que parte le eché o que no le eché. No se ve a simple vista, creo. A ver si vamos a empezar acá. O sea, vamos a ir presumiendo, más que nada. ¿Será que se ve más clara la tierra? Creo que sí. Vamos a ver si aquí está... Veremos el rendimiento ahora. El rábano o oleífero es un cultivo intermedio, y un cultivo de crecimiento rápido que se planta antes del cultivo que quieres cosechar. What? Bueno... Cuando los rábanos hayan empezado a crecer, solo tendrás que romperlos y enterrarlos en la tierra con un cultivador. Esto los destruirá, pero añadirá un montón de materia orgánica y nutrientes al suelo. Tiene mucho sentido. Pruébalo, suba el tractor. Porque estas máquinas se ven tan complejas. Acople, acople. Le damos el cultivador. Le damos el cultivador. ¡Susión así! ¡Así es! No. 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 Ah, ¿quién le da la pelita? Esto es un tutorial, para eso existen, para mandárselas a embarrar Aunque lo que debí haber hecho es esto, como acá lo hago siempre, debí haber girado Bien hecho, has aprendido a aumentar el rendimiento con abono orgánico y fabricado Sin técnico, has obtenido información sobre los cultivos intermedios, en la siguiente lección aprenderás a cuidar bien tus campos Cuidado del suelo Iniciamos Bien A la lección de cuidado del suelo, en esta lección aprenderás a cuidar perfectamente del sueldo ¿Del sueldo? ¿Será el suelo? Para conseguir el mejor rendimiento para tus cultivos Haz 3 ciclos de cosecha, tu campo necesitará cal La cal se puede comprar en el palés de la tienda y se esparce por el campo con un esparcedor No me digas Como es habitual, sube al tractor, acople el contrapeso y el esparcedor Luego enciéndolo, conduce por el campo Acoplado 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 Bien Necesito este Va ¿No tengo que acopilarlo? Si no, si no, a pero Ah no, 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 no Ahí sí Eso es La revista es acuercer una buena plantidad Eso es, me está quedando pequeñísimo. Todo para que nuestra tierra sea lo mejor posible. La más bonita del mundo. Me faltaron zonas pero no importa. Vamos tractor, tú puedes. Voy a ir en línea así. Ahora vamos por acá. Voy a ir en línea todo con cal, todo con cal, todo con cal. Todo lo que me faltó de arreglar con cal lo voy a arreglar ahora. Bueno, listo, llene todo cal. Para cosechar maíz, patatas, remolacha, azucarera y caña de azúcar es recomendable arar el campo. Perfecto tractor, arado y contrapeso. Adelante. Contrapeso. Este sistemita. Legar arado. No, que pierdo. No, que pierdo arado. No, que pierdo arado. No, que pierdo arado. No, que pierdo arado. Ah, que estoy haciendo con mi vida. Voy a arreglar el tiro a eso. No quiero que se quede así. Se ve feíto. Aprovechemos el tiro a esto y sacamos el tiro. Bueno. Entendí la base. Recuerda, para evitar tener un 30% menos limite debes parcir las tres cosechas, un 15% de cal arar para cosechar de maíz, patatas, arará 15% para arar. Ah, todavía me queda eso y árboles, aprende a traer árboles, ah ya, voy a aprender eso, empacado, aprende de ser y nos puede ser pacas, sé como que será, la, iniciamos, empacado, ya, que nos dice ahora, esta lección aprenderá sobre las pacas, las pacas son manojos comprimidos de paja o heno que son fáciles de transportar, dependiendo de tu empacadora, puedes crear pacas redondas o rectángulos, populares, bla bla bla, se utiliza secando hierba y secándola, se utiliza para alimentar las vacas y las ovejas, ok, vamos, le va a desplegar, activar, subir, bajar la herramienta, ah ya, son las pacas, la desplegamos, y la bajamos y la encendemos la . . . ¡Ah! ¡Ah! Me dio un poco de verdad. No, 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 no. ...y que no hice esto, y con el rol me lío. ahora sí, estamos haciendo las primeras vacas de heno así, para que no se nos vaya a acendir qué bonito esto, ¿no? miren cómo va saliendo el heno, la paca de heno y sólo para alimentar a los animales vamos a hacer las vacas pueden vender pacas para ganar dinero ¿cuánto cuesta cada paca? ni puta idea ahora tienes que recoger las pacas y transportarlas excelente la mayoría de los granjeros utilizan una cargadora frontal un pincho para pacas y un remolque para pacas pero para la elección usaremos un recogedor de pacas que simplifica mucho el trabajo y y y ¿Qué es eso? Seguimos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Esa es la otra vez, excelente WTF Me puedo girar bien ¿Qué es raro esto? Me voy a girar bien Me voy a girar bien ¿Qué es raro? Se acertó Me voy a girar Para no chocar con esto Ahí Me parece excelente que tenga un margen WTF Quiero ir hacia un lado y no me lo dejo Ah, solamente voy a ir para un lado ¿Por qué no tengo que girar para otro lado? ¿Qué? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bien hecho, tienes suficiente Ahora dirige este lugar de una cadena Nada más para vender pacas Voy a recoger la última porque se entrega la regalada Está bien No air No varyí todavía Bueno, no hay patrón Interesante. Ahora los árboles. Iniciamos. Bien, a cortar árboles. Plantar árboles, talar árboles, transportar y vender madera. Excelente. Para plantar árboles necesito una plantadora de árboles. Obvio. Aunque yo pensaba que las plantadas ya chiquititas necesitan semillas. Bueno, en lo que es el sur de Chile, mi país. Yo soy de Chile por si acaso, no sabían mucho. Este... En el sur de Chile se vende mucha madera. ¿Cuál es el detalle? Un problema. Es que... Se saca mucha planta nativa para plantar pino. Y eso no... A mi parece no me gusta. Ya, ha sido de llenar la herramienta. Luego baja la encendela a plantar árboles. Recoge el campo para plantar árboles. ¡Vaú! ¡Eto sigue un campo extensión! ¡Y ahí está! Interesante. Es posible de 5 árboles. No planteé nada. Hay 2 herramientas para cortar árboles. Motosierra hasta la adora. Va a empezar con la motosierra. Puedes utilizar la motosierra para cortar árboles, hacer troncos pequeños y transportarlos a mano. ¿Cómo, cómo corto esto? ¡Ah! No sé que hay en la calle, ¿cierto? Ahora, aline la motosierra en vertical y corta un trozo pequeño de un metro. ¡Ah, perdóname, señor! No fue mi intención. ¡Ya! ¡Ya! Esto lo llevo detrás del auto, ¿cierto? Ahí. Bien. Corto otro tronquito. Y ahora, ¿cómo lo vendo? Tengo que venderlo. De alguna otra forma tengo que venderlo. Ah, ya. Las taladas son caras. Y solo pueden talar árboles con un solo tronco recto. Ah, con tronco recto. Pero sin tronco recto se valen más dinero. Sube la taladora. Vale, ¿cuál es la taladora? Esta es la taladora, ¿cierto? Tiene que ser esta. Bien. Bien. Va, que soy estúpida. Esto abraza el árbol. Bien. Bueno, volteé en la panza. Volte a la construcción más pequeña. Ok. Está muy bien. Estuve un plan de la construcción más grande. Es el plan de la construcción más grande. y ahora tengo que con esta otra se supone que es así y ahora ¡Vamos! Ahí está. Ahí. ¿Tiene? Ah, qué difícil esto. Me impresiona esto. Ahí. Ahí. ¡Ah! ¿Cómo se hace esto? Complica esta cuestión. Ahí. Ahí. Abajo. Ah. A ver. A ver. Uy, esta cuestión está muy difícil, en serio. ¿Pero por qué? Ah. Ahí está. Está muy complicada esta cuestión. Está muy complicada. Hacia atrás. Eso. No sé, se giró para allá afuera, ¿cierto? Ya. Hacia la... No sé. Ahí. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Hacia afuera. A ver. Hacia afuera. Acá. Eso. Ahí. 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 Hacia abajo. Y cierro. Ah, no. Ahí. 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 desplegar a los nocíclicos y ahora falta una ahora estoy manejando más ahora estoy manejando más, todavía me estoy acostumbrando bueno, hable mucho digo ahora sí es eso ok ahora sí ah está, me queda así chiquitito y creo que ahí estaríamos listo, ¿cierto? digo chiquita en el pedazo de tronco, de lo caso a ver, ahí hacia abajo creo que me pasé desierto así ahí hacia arriba, hacia adentro ahora hacia adentro dije hacia afuera un poquito hacia abajo gírate un poquito se supone que sería todo, ¿cierto? a ver pero lo que queda son estos troncos pequeños que a ver si los puede cargar con la mano, ¿no? ¿cuánto los cargó con la mano? no me deja voy a acercarme un poquito se lo dicen acá ahí no que se me están cayendo esta colina ahí porque no se me caigan ahí ahora sí leyes 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 ahhh y dronco esto sí que es complicado, estoy súper concentrado en esto porque no quiero que no se haga nada mal a ver, ¿por qué no me lo tomas? ¿tendré que cortar otro árbol? creo que sí, voy a encontrar otro árbol WTF WTF eso WTF ah, que soy estúpido no importa y diciendo que lo estaba manejando y y y y y y y Ey, no te me vayas a caer de una forma extraña Creo que ya lo hice bien, ya no me rindo, ya en serio Voy a ponerlo bien Voy a ponerlo bien Ya, así está bien Ah, tengo que llevarlo allá A ver si me voy a llevarlo para allá Au Seguro que ya no viní para acá Lo hiraka Eh, lo hice yo para allá Voy, voy Ah, tengo que descargarlos uno por uno Mismo proceso de mierda Ya, voy a bajar las patas de Spencer a esta Ya, voy a bajar las patas de Spencer a esta Ahora se ya A ver, baja Eh, voy a elegir a ese chiquitito de acá Ah, recogido, bueno Premio doble Eso Eso Ahí 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 White Casi la en barro ¿Ya? ¿O era ese acoplar? No me diga ahí Bueno, me lo saco para así Ya, listo, se hizo Se hizo, ya no No me da la Eso, pero ya aprendí Ya aprendí No me voy a quejar Bueno gente, muchas gracias por haber visto este directo Bueno, si les gustó Dejen un like Comentar y todo lo que usted quiera Todo sea bien recibido Muchas gracias por haber visto este video Este video Y hasta el día Me está afectando ya el cansancio Y nos vemos a la próxima Hasta luego, adiós